Muy buenas a todos queridísimos amigos, día 8, 8 de agosto, amigos míos, día 8 de agosto. Estamos en Decisión Radio y en YouTube, para los que nos vean indiferido en el canal de Baraka Televisión. Hoy vamos a hablar de algo que está ocurriendo en el verano, que se vuelve a ocurrir siempre en verano, que está pasando en todo el mundo, muchos dicen que se debe al cambio climático, no sabemos si es de eso o no, pero lo que tenemos claro es una cosa, fuegos siempre ha habido, pero qué casualidad que cada vez hay más, ¿eh? Amigos, y por eso vamos a hablar de un magnífico hilo que hizo nuestra queridísima Mel sobre los cárteles del fuego. o la mafia del fuego. Así que ponemos la intro que tanto nos gusta amigos y empezamos. Muy buenas Mel, bienvenida otro día más aquí a tu casa, Decisión Radio y Baraka Televisión. Buenas. Se nos escucha bien, no hay ahora mismo retraso como en el... Sí, 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 todo bien, todo bien. Todo perfecto. Mel, hiciste un magnífico hilo que tuvo bastante repercusión, unos 1200 retweets, 1800 likes, sobre el antiguo Instituto de Conservación de la Naturaleza. Así es. A ver si nos puede un poquito, porque tú al final lo que te dedicaste en el hilo es hablar de los cárteles del fuego, que al final, vale, que hay incendios porque hay pirómanos y también porque no se limpia obviamente los bosques, los campos, los pactos, pero también por todo lo que hay después de un cártel, una mafia alrededor de ello. Bueno, hay mucho negocio detrás de ello y este hilo yo lo empecé en principio iba a ser... En principio no tenía idea de hacer un hilo acerca del tema, sino que lo empecé como una investigación particular que llevo yo mucho tiempo pensando en ella y que pues cada vez iba descubriendo más cosas, ¿no? Como cada año, sin buscar activamente sobre el tema, iba recopilando más información y tal, hasta que, bueno, este año, pues hablando del tema, surgió el tema del Icona, yo no lo conocía, empecé a investigar y es cuando decidí hacer el hilo porque me empezaban a encajar muchísimas cosas a raíz del Icona y a raíz de, bueno, de cómo fue en el tiempo eso, porque yo estaba más bien centrada en cómo era en la actualidad, pero claro, si tú no tienes un punto de partida de saber cómo empezó eso, no puedes darte cuenta de qué está pasando. Entonces, al tener ya ese punto de partida decidí hacer el hilo. ¿Qué es el Icona exactamente? ¿O qué era más bien? Bueno, pues el Icona fue el sucesor de la Dirección General de Montes que había antes, que era lo que, bueno, era como una especie de, como el Icona era un instituto de conservación de la naturaleza, pero el Icona fue el que se dedicó más a los parques naturales, la prevención de incendios, la limpieza de montes, la Dirección General de Montes era similar, pero digamos que con el Icona fue cuando se crearon la mayor parte de los parques naturales que tenemos en España, que también hay que decir que somos el país que más parques naturales tiene del mundo. Y no sé si era que más parques o que más hectáreas, pero que más hectáreas no creo. No, quizás más parques porque hectáreas, por ejemplo, tiene más hectáreas a lo mejor Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, o Rusia, claro. Entonces, claro, el Icona, que es conservación, sustituye a la Dirección General de Montes y suelen crear, bueno, son los que crean los parques naturales a los que estaba hablando, pero estos parques naturales, pues digamos que eran arreglados por los propios vecinos, ¿no? Sí, bueno, y también había gente que se dedicaba, pues a, porque le gustaba, pues a guardar el bosque, guardabosques, ¿no? Tenían sus guardabosques y también se dedicaban, pues un poco a prevenir los incendios, a vigilar, a ver si había plagas y demás. Y los que vivían cerca del parque o en el parque o alrededor o ya no solamente el parque natural, sino al lado de un monte, limpiaban los árboles caídos y la maleza que podía provocar fuego. Claro, como siempre lo hicieron. Bueno, esto era una cosa, pero en el Icona como que se organizó más porque a la gente se le dio como, era de conservación de la naturaleza, entonces empezó el concepto del conservacionismo de la naturaleza, que no ecologismo. Entonces, con esto ya tenían una herramienta los vecinos, además de las cosas que hacían ya los campesinos, como las quemas y demás para quitar la maleza y demás cosas, pues con esto ya tenían, digamos, una formación o una idea mejor sobre cómo conservar el monte y demás. Pero lo importante era que los vecinos se encargaban de limpiarlo y que no estaba prohibido tocar los montes, que no estaba prohibido llevar a las ovejas, llevar a las vacas, ni quitar un árbol del camino, ni nada de eso estaba prohibido. Y eso empezó, bueno, el Icona se cerró en el 91 con el gran Felipe González, que hizo tantas cosas buenas por España y demás, aparte de estos zonas, y al hacer desaparecer el Icona, ¿qué surgió? Bueno, el Icona se crea en 1970, como sucesión, ya dije, de la Dirección General de Montes. Bueno, los incendios desde aquel entonces han aumentado, no las hectáreas, al parecer, pero si te fijas, en 1970 las hectáreas quemadas tampoco eran tantas. O sea, empezó todo eso de las grandes... el aumento de los incendios, tanto como de las hectáreas quemadas, empezó en los 90, cuando se cerró el Icona. En los 80 ya estaba funcionando mal, pero en los 90 empezó todo el desastre. Y, bueno, de aquello surgió que se trasladó... Justamente cuando viene la democracia, cuando viene la democracia empieza a funcionar mal. Sí, y cuando se traslada esta responsabilidad de conservar los montes y demás, y de la extinción de fuego, se traslada a las comunidades autónomas. Entonces, las comunidades autónomas lo que hacen es contratar a otras empresas para que se encarguen de la extinción de fuego. O sea, empresas que ya había, multinacionales extranjeras y demás. Bueno, tengo un ejemplo en el hilo, que es una que es Babcock. Babcock, sí, exacto. Babcock, Misión CertiCars España, sí, es de Londres. Sí. Tienes en Alicante, pero es de Londres. Sí, claro. Esto puede ser un poco peligroso, digamos, ¿no? Porque estás delegando unas funciones que no tendría que tener una empresa extranjera, las estás delegando en ella. Y, al final, yo puedo medio entender que sea una empresa española, que sea una empresa, pero española. Lo puedo entender más, pero si delegas en una empresa extranjera puede ser un poco peligroso, ¿no? Aunque, bueno, las comunidades autónomas lo que hicieron es dejar casi por completo de lado, porque sí hay veces que hacen cosas y tal, que hacen quemas y tal, pero sí que dejó muy de lado la prevención de incendios y se enfocó más en la extinción, en contratar parques de bomberos, de avionetas y demás. Y, bueno, con el ecologismo y todo esto, llegó lo de que, bueno, es un parque natural y tú no puedes tocar una hierba y no puedes, no sé a raíz de qué, pero empezaron esta serie de restricciones en los parques naturales. Bueno, ahí salía una noticia que puse dentro del hilo. Un señor multado con 100.000 euros por talar un árbol en su casa, un árbol que estaba amenazando su vivienda, que le iba a caer encima, por talarlo, bueno, taló una rama, en verdad, creo, y le pusieron esa multa de una cantidad abrumadora. Y, bueno, tú no puedes tocar nada en un parque natural, olvídate si eres agricultor de dedicarte a conservar el monte y ese tipo de tareas porque no te lo permiten. Y, bueno, entonces al enfocarse menos en esas cosas, bueno, los parques naturales están como están. Sí, plagado de hierbajo, maleza, árboles caídos. Sí, árboles, de todo. Y, claro, como no se encarna nadie porque tendrían que contratar a otra empresa y lo hacen todo así, en lugar de dejar a los vecinos como hacían antes, cuidar su patrimonio, que igual por eso también mucha gente se ha marchado de los pueblos porque es que directamente no pueden tocar nada, no pueden hacer nada. Y su modo de vida y su subsistencia se acaba y se tienen que ir a las ciudades. Y luego, claro, luego vienen las quejas de la despoblación y de la España vaciada. Y de que hay mucho paro y hay mucho paro porque no hay gente... Claro, claro. Y no hay nadie trabajando para otras cosas. Evidentemente. Y, bueno... Ay, espera. Claro, entonces los parques naturales están como están y, bueno, lo que iba diciendo de las empresas multinacionales de extinción del fuego, el problema es que al ser contratadas por las comunidades autónomas hay conflictos de intereses. Entonces, claro, entonces hay contratos que se falsifican, hay apropiación indebida de fondos públicos, hay empresas que son condenadas, como fue FAASA, que estuvo relacionada con el caso de los ERE... Perdón, de los cursos de formación. De Casi Infoca. Sí, y se apropió de 4 millones en Andalucía de los cursos de formación del PSOE. Bueno, entonces esas empresas, tú dices, bueno, ya está, están condenadas. No, cambian de nombre, cambian de nombre y son contratados igual, exactamente igual. Por esa misma comunidad autónoma o por otra distinta, porque cambian de nombre, cambian de todo. Claro, y pertenecen pues tanto al PSOE como al PP, como, bueno, en la Generalitat también tiene... Tuvo ahí un rollo con las empresas contenecientes. Sí, con Convergencia y Unión, sí, con la empresa de Convergencia y Unión, cuando gobernaba Convergencia y Unión. Es posible. Es decir, yo lo que miré fue lo del caso Infoca y demás. Y bueno, como digo, también en el hilo había una empresa que se llamaba Avialsa y que, bueno, esa estaba en un caso de corrupción, estaba implicada en un caso de corrupción que afectaba a miembros del PP. Esa empresa fue condenada y a la adjudicación de contratos para empresas de extinción del fuego se presentó FAASA, que es la que digo que está vinculada con el PSOE andaluz. Es decir, andan así, ¿no? Una, otra, una, otra. Quito esta, pongo esta. Entonces se convierte en una mafia completamente. Y bueno... Una mafia en la que tienen brigadistas o gente que se supone que trabaja para apagar incendios, que al final son los propios que lo provocan. Sí, sí, claro. Porque es que, mira, incluso no solo los brigadistas, porque en muchas ocasiones han lanzado objetos, desde una avioneta lanzan objetos incendiarios quemando el monte. Luego tienes que escuchar, ¿quién quema el monte? El monte está ardiendo, lo están quemando, no sé qué. La demagogia de siempre, ¿no? Siempre es como si el monte arde y el líder autónomo de turno no está haciendo nada, según la oposición, es como, el monte arde y tú no haces nada. Y el líder va a hacerse la foto. Ya, pero es que nunca dicen nada de quién está quemando el monte. Es decir, lo usan para hacer campaña política, pero no dicen qué está pasando ahí detrás. Obviamente, porque yo creo que, obviamente, hay pirómanos, pero de esos pirómanos, de gente como una enfermedad pirómano que le gusta el fuego, habrá, pues, un 20-25% de todos los incendios. Yo creo que el resto es campaña política, empresas que después van a utilizar brigadistas que, así tenemos más trabajo, tenemos más contratos y nos ponemos a trabajar. Exactamente. O, incluso, ahora con la nueva ley esta de edificación, pues, en un sitio quemado, pues, ya podemos edificar ahí. Y no se edifica ahí, sino que podemos poner ahora la moda del cambio climático, los ventiladores, estos grandes, los molinos. Las renovables también son una mafia que puede estar interesada en eso. Y en la destrucción también de las centrales térmicas y demás. Que eso, bueno, eso ya es aparte, pero viene como en el mismo saco. Y, bueno, lo de los brigadistas es porque los brigadistas, lógicamente, tienen que firmar contrato con la comunidad autónoma y no siempre se lo renuevan. Y, claro, entonces es cuando empiezan las quejas de estamos sin bomberos, no sé qué. ¿Por qué? Pues, porque son ellos y hay infinidad de noticias. Tú puedes buscar brigadista, detenido, brigadista, pirómano, detenidos, no sé cuántos brigadistas, porque mal es esto. Sí, o inhabilitados, cinco años, porque más equisitio. Sí, un montón de casos. Y, incluso, a veces les pagan, que vete a saber quién, vete a saber qué hay por ahí. La propia empresa, porque... No tengo ni idea de por qué. Claro, puede ser la empresa. La propia empresa puede ser, porque a lo mejor comisión, llevan comisión, cuantos más incendios pagamos, más comisión llevamos. O incluso el sindicato, o incluso partidos, incluso, vete a saber, porque es que me parece muy raro también que un brigadista declare que le han pagado, no sé si era 50, 150 euros, o también vaya mierda, por prender por cada fuego y no lo hayan investigado de dónde sale ese dinero. Pero bueno. Ya, claro. Aunque como si son 10 millones, como si son 10 euros, te han pagado por hacer algo, que es provocar un fuego. Entonces tienes que investigarlo, ¿no? Ya. Pero bueno, eso queda como ahí, como cobraba esto, pero no se sabe nunca más. Y bueno, las inhabilitaciones también, como decías, cinco años, eso es poquísimo. Sí, no, no. Y luego está, luego está el tema de los partidos que se aprovechan de ello. Que en Galicia, bueno, lógicamente está el Venegá, el bloque nacionalista gallego, que casualmente, bueno, está la CIGA, la CIGA es un sindicato que se dedica, bueno, tiene lo de los brigadistas. Entonces, siempre están haciendo manifestaciones, ¿no? Cuando hay incendios, siempre están haciendo manifestaciones de, no contratáis suficiente, no sé qué, estamos sin contrato, mira el incendio, esto por aquí, esto por allá. Y bueno, resulta que la mayoría de detenidos por incendios en Galicia son brigadistas. Son brigadistas. Todos. Sí. No digo que todos los incendios los causen ellos, porque muchos no se pillan al autor del fuego. Obviamente. Y los casos que se han pillado, la mayoría son brigadistas. Tengo todas las noticias ahí. Sí, sí, sí. También hay veces. Sí. Y bueno, el Venegá saca provecho de esto, lógicamente, porque luego le está dando la turra a Feijó, de que es por la contratación, de que mira, no contrataste gente, no contrataste brigadistas y ahora está pasando esto. Y bueno, se quejan y tal. Y esto lo hacen igual en Zaragoza y en otros sitios donde arde el monte y se aprovecha la oposición para decir, como si el líder autonómico hubiera sido el que fuera ahí con un mechero, ¿sabes? Para joder su propio gobierno. O sea, absurdo totalmente. Pero bueno, es así como funcionan las campañas políticas de los incendios. Hombre, le interesa muchas veces porque es publicidad, es foto. Es foto que vamos a solucionar esto, vamos a resolverlo, pero al final no... Ya, y cuando proponen una buena solución, como hizo Vox, que propuso que los vecinos limpiaran el monte, que es lo que se hacía antes y con lo que se evitaban los fuegos, y además propuso, no sé si esto fue Vox también, pero se propuso en el gobierno de coalición que tienen, en Castillelón, que además de eso hubiera policías en el monte, como había antes. Antes había guardabosques. En el monte tiene que haber guardabosques. Aunque sean, bueno, llamada policía, sí, tiene que haber alguien que se encargue de vigilar el bosque. Y claro. Y bueno, también las empresas estas de extinción del fuego, habrá muchos casos, y hay muchos casos de puertas giratorias. Y no solamente puertas giratorias, sino que después, bueno, obviamente puertas giratorias, el favor hoy por ti, mañana por mí. Sí, y la adjudicación de contratos luego y demás. Claro, pero te quiero preguntar por el tema de Gallardo, de Castilla y León, que han dicho que van a poner en invierno a parados para limpiar los bosques y la maleza y demás. Irónicamente hubo muchos brigadistas, muchas personas que se dedican a apagar fuego, indignados, bomberos indignados, indignados por eso. ¿Qué pasa? ¿Que quieren que haya fuego? O sea, ¿qué necesita? Algunos diciendo que había que hacer oposición a esa manera. ¿Qué necesita un examen para quitar la maleza? No, mira, es que es absurdo, es absurdo, porque eso en mi pueblo, en mi pueblo está el PP, que bueno, el alcalde tampoco es, no lo hace mal, digamos, no, es un tío normal. Y en mi pueblo, en, no sé en qué época del año, ahora mismo, no sé si en otoño o algo así, hay limpiezas de monte, no sé si es en invierno, perdón, hay limpiezas de monte, entonces contratan a gente para que vaya a coger una desbrozadora y limpiar el monte. Mi tía fue, mi tía no tiene experiencia de nada en coger una desbrozadora, ni siquiera. Y mi tía fue allí a ayudar a, a ayudar a limpiar el monte. Casualmente, siempre que hay incendios en Galicia, y específicamente en Orense, en mi pueblo, la zona de mi pueblo, nunca se quema. Nunca. Bueno, creo yo que casi siempre que hay incendios, la mayoría de veces, son justamente los parques naturales o cerca del parque natural, que es donde lo tiene el Estado, lo tiene el Estado y la comunidad autónoma y hay más, más moneo de papeleo, como lo que pasó en el vídeo que se vio con el monasterio de Yuste, monasterio de Silo, creo, monasterio de Yuste, creo, o el de Silo, no me acuerdo, que hubo un incendio y que los vecinos fueron los que lo apagaron al final y sacaron a los animales de la granja, porque a los bomberos les dijo la Guardia de Uy que si actuaban sin permiso los montaban. No se fueron, es verdad, lo vieron así. O sea, cuando encima necesitas permiso para apagar el fuego porque hasta que no me den permiso no puedo o hay más moneo de papeleo y eso es... es que es una burocracia totalmente absurda. Claro. Claro, una de las cosas que ha tenido la democracia, el error de no puedo apagar el fuego hasta que no venga, que ahora se va a ver, pues necesitas papeles para apagar el fuego y necesitas papeles para tener aire acondicionado a una temperatura, pero nadie va a estar vigilando a las manadas de inmigrantes que se dedican a abusar sexualmente de menores, a dar palizas a chavales o a robar o los que se dedican a quemar fuego. Al final, tenemos la policía para evitar que se apague un fuego. Porque valiente guardia libre... Tenemos la policía para, yo qué sé, para hacer el ridículo y después los bomberos estos que por un suerdo, pues mira, es que yo quiero seguir cobrando y yo no quiero pagar una multa. O sea, apaga el fuego y que le den a la multa la pagas tú, seguro que el pueblo te lo recompensará haciendo unas donaciones para pagarte esa multa. Que me parece lamentable el huir como un cobarde por eso. Ya. Pero bueno, es que... Es que, bueno, es lamentable eso. Es tristísimo y aparte, como dije, como dije, esto de limpiar el monte no es tan raro. O sea, ellos, claro, se aprovechan de que la gente lleva un montón de tiempo viviendo sin saber que antes se limpiaba el monte y se hacían esa serie de cosas. Y claro, ahora es raro, ¿no? ¿Cómo vas a poner a la gente a hacer eso? Como dije, mi pueblo se hace y la zona de mi pueblo no arde. No arde. Debemos de estar cubiertos por el manto divino o vete a saber qué, pero no arde. Y casualmente las zonas que están más sucias, más llenas de hierbajos y árboles incluso que dejan ahí quemados, que son... Dejan árboles y maleza quemados ahí sin limpiarla y eso vuelve a arder. ¿Sabes? Entonces, Al final ya es un círculo vicioso que tienen entre ellos y creo que también no lo hemos mencionado, que tú lo mencionas como que al final del hilo el ecologismo. El ecologismo también tiene parte aquí, ¿no? Su influencia o trabaja dentro de esto. Sí, un poco sí, porque un poco bastante, porque los parques naturales tienen como este concepto de que en la naturaleza no se puede intervenir y como este concepto de que la naturaleza se regula sola, un poco liberal, ¿no? La naturaleza crece y libre y es libre, sí. Sí, y de que no puedes tocar absolutamente nada. Bueno, aquí en Galicia creo que había sido aquí que había una granja, creo que era de visones, bueno, pues fueron los ecologistas y en lugar de propiamente, no sé, pueden llamar alseprona, pueden cogerlos y llevarlos a su hábitat natural, pero cogieron y lo soltaron ahí a lo loco y hubo una plaga. Claro, porque se creen que esto es, el animalismo es que sean naturales y cargaron a otras especies, además, claro, es que es un problema. Obvio, un gran problema, que muchos no entienden que cuando nosotros hemos hecho aquí un programa sobre la caza lo mencionamos igual, el problema que tiene todo eso al final. Claro. Es que si tú, por ejemplo, tienes una especie que la introduces, por ejemplo, las avispas estas que hay ahora, que son la avispa asiática, tú ese animal lo introduces en otro hábitat y te acaba con todo. Lo mismo con las plantas. Entonces, las plantas, por ejemplo, si tú tienes una especie invasora, tú la tienes que limpiar de los bosques. Sí. Porque si no, el ecosistema va a colapsar. Entonces, eso es algo que no entienden. Lo entiende Australia, lo entiende no sé si Estados Unidos también lo entendía, lo entienden muchos países, pero aquí, no, aquí da igual. Aquí, no, la naturaleza es así, no la toques. Vamos a dejar pasar estos animales y ahora vamos a liberarlos y ahora tal y así todo y no puedes cazar conejos, hay una plaga de conejos, pero da igual porque es la naturaleza y se autorregula y así. sí. ellos son los que han causado eso y, por ejemplo, criminalizando las quemas que hacen los vecinos, que yo sé que muchas veces se van de mano, o sea, se van... obviamente no, pero que tampoco pueden tenerlo controlado todo, pero... Ya, ya, ya. Pero el problema está... Puede pasar y no puede pasar. El problema está es que, a ver, las quemas controladas ayudan a prevenir, porque ayudan a limpiar de maleza y de cochambre, de porquería. Entonces, ayudan a prevenir, ayudan a que salgan pastos nuevos... Y a limpiar el terreno para un nuevo pacto. Exactamente. Entonces, la falta de autorizaciones que en Galicia, me acuerdo de que había una temporada, no sé si sigue la prohibición, pero hubo una temporada y que estaba totalmente prohibido la quema, pues la falta de autorizaciones para las quemas controladas lo que acaban es en que los vecinos, los agricultores, la gente que tiene un terreno, un algo... Sí, una huerta, un olivo, un terreno, sí, un trigal, lo que sea. La tiene llena de maleza y tiene que quemarla y entonces, lógicamente, lo hace sin permiso del ayuntamiento. En lo que acaba eso es en que o puede salir bien o se le puede ir el incendio de las manos y claro, si dieran más autorizaciones y a lo mejor se organizaran mejor para ubicar, por ejemplo, yo qué sé, en la parroquia de tal, el vecino de la casa número tal de tal ha pedido autorización, se la concedemos, ya sabemos que ahí en este momento y hasta ahora va a haber una quema controlada. Entonces, ya sabemos que puede haber un incendio ahí. Entonces, ya estamos preparados. Sí, ya estamos preparados. Exactamente, pero si tú prohíbes a los vecinos que puedan hacer eso, no sabes dónde puede haber una quema. Es un peligro. No, 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 y no tienes avisado a nadie y no tienes, pero claro, yo creo que no se dan tantos permisos ni demás, no se dan tantos permisos ni nada por lo mismo, el interés, el dinero, el tener que pagar a uno para que estén atentos por si hay un incendio y demás. Sí. Al final es todo el dinero, desgraciadamente, es todo el dinero y la mafia que hay por redes. El cártel del fuego, los cárteles del fuego, que por cierto, se llamó así a un caso que implicaba a varias empresas, se llamó el cártel del fuego, o sea, Sí, que habían cobrado dinero, habrán cobrado sus contratos de millones y millones de las generalitas y de otras comunidades autónomas. Sí. Eso es como al final... De Galicia, Valencia, Andalucía, Cataluña, etcétera. O sea que... Hay en todos lados. Ya sabemos, amigos, queridos amigos, gracias Mel por hablarnos de esto, del cártel del fuego, de la mafia de los incendios y queridos amigos, como siempre, desde que vino la democracia, quitaron lo que funcionaba y las comunidades autónomas pues a lo suyo, a luchar por intentar sacar más dinero del Estado para nada y los políticos pues a criticar cuando no están gobernando y hacerse la foto cuando están gobernando. Así que sigamos para adelante 8 de agosto. Espero que tengáis un buen verano. Si tenéis las vacaciones pues disfrutadla y si las vais a coger después más tarde felicidades. Y si ya la habéis cogido y ya se acabó las vacaciones pues lo siento y a aguantar el verano y el calor de agosto. Que siempre en agosto es calor. Que tengáis buena semana.